El día entre las ciencias y flores, hoy me mando que te venimos a la Navidad, el día que ya amaneció. Para mí es un honor, agradezco de verdad tener la oportunidad de entregar esta licencia para un orgullo toluqueño, Adrián Hernández Flores, el confesor Peso Minimosca. Muchas gracias a él por darnos la oportunidad aquí junto a todo el cabildo de Toluca presente. Muchas gracias. Y también aquí a nuestro compañero Edgar Lozano, el toluquito. Un aplauso por favor para nuestros campeones. Al nicaragüense, clasificado mundial número 10 de Managua, Nicaragua. A Yaver Cardoza, el aplauso para él por favor. 49 kilos cerrados de Yaver Cardoza, señores. Al de Toluca, Estado de México. El campeón mundial, Adrián Confesor Hernández. 49, mismo peso, señores. Más parejo imposible. Aquí está esta gran pelea, pelea estelar de mañana. Campeonato mundial de peso Minimosca, el Consejo Mundial de Boxeo entre el mexicano y el nicaragüense. Clasificada mundial número 5 de Puerto Peñasco, Sonora. El aplauso para Linda Muñeca Soto. 50, 800, el peso oficial de la mexicana, señores, de Puerto Peñasco, Sonora. De Chico, California. Campeona mundial de amante, la destructora de mexicanas. Avanite, el aplauso para Avanite. 50, 800 de Avanite, señores. La campeona mundial de amante. Aquí la tenemos, el aplauso para ella. Es la destructora de mexicanas. Ya pasaron muchas por ella. Y ahora viene directamente por Linda, la muñeca Soto, que está aquí atrás de ella, precisamente. En este gran encuentro, México contra Estados Unidos, Estados Unidos contra México. En el Deportivo Millán, Arde Toluca, señores. La función de Sábados de Corona. El aplauso para esas mujeres, por favor. Para esas dos chicas, muchas gracias. ¡Muchas gracias!